No, el público votó. ¿Novedades? El público votó. Tremenda sorpresa. El público, mediante la página web, tiene que esa persona continúe en el programa. Y esa persona... Esa persona tiene su nombre aquí adentro. Y me refiero a... Tremendo, ¿ah? ¡Se salva! ¡Ibana! ¡Ibana! ¡Se salva! Tremendo. El capitán, el capitán de los combatientes, Rafael Cardoso, podría irse, al igual que Rosángela, un emblema del programa. Cualquiera de los dos. No puedo creer que los combatientes han dejado a su capitán en esta situación. ¿Qué pasa con Rosángela? Espero que pongan el pay de los resultados. Está desconfiando el agotero. Un ratito, Dulce. A ver, a ver, perdón.